Meatro del Sol, Gastón Ricardo, bueno, estamos mucho como para la prensa, ¿han debutado cómo están? Sí, hoy una función muy especial porque, bueno, vienen todos ustedes que nos ayudan a difundir el trabajo y además que había un montón de público y la sala hermosa, sí, la sala hermosa y bueno, eso a nosotros nos pone muy felices, imaginate que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cómo estás vos? ¿Segunda temporada es? Segunda temporada en Carlos Paz y estoy muy feliz de estar acá, de estar trabajando, de hacer lo que amamos, entonces con una gran obra, eso es lo importante. ¡Qué comedia disparata! ¿Viste? Y bueno, es una obra que fue premiada en todo el mundo, entonces por algo habrá sido, ¿no? O sea, fue éxito en varios lugares y bueno, ahora vinimos a Carlos Paz con esta hermosa obra que el público la disfruta mucho. ¿Cómo te trata Carlos Paz? ¿Cómo te sentís acá? Es hermoso, hermoso, la gente, el lugar, me encanta. ¿Haciendo fotos ahí con la gente? Sí, siempre bajamos con la gente antes, después. El calor, el calor. Sí, sí, es que nosotros nos debemos a ellos y es lindo compartir el día y vuelta todo el tiempo. De hecho también, cuando me voy al río estoy con la gente, me gusta y bueno, ahí Carlos Paz alucinante, está cada vez mejor. ¿Cómo te da la gente en todo el país? ¿Miercoles a...? De miércoles a lunes, descansamos los martes 22.30 en el Teatro del Sol, acá en Villa Carlos Paz. Estamos con los vecinos de arriba con una comedia alucinante, así que los esperamos, vengan a divertirse, a pasar un buen rato. Y por ahí también, viste que hacemos un poquito pensar también y tocamos una fibra íntima también ahí del sentimiento también y no solo risa, sino también nos ponemos un poquito... Un poquito por ahí, sí. Pero está bueno, un poquito de todo. Bueno, felicitaciones, nos vemos. Muchas gracias y gracias por estar.